¡Suscríbete al canal! Javier Laiena Quiroga, ¿el único asesino? La trama secreta de un caso estremecedor. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Pero muchas gracias, señora. Buenas tardes a usted también. Muy bien. Esta sonrisa con la que abrimos el programa se va a ir apagando porque nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más estremecedores de asesinatos en la Argentina. Fue el 27 de noviembre del 2011 en La Plata. Cuatro mujeres fueron encontradas asesinadas y al decirle todos fue uno de los asesinatos con mayor ensañamiento en la historia policial. Exactamente. Hablamos de Bárbara Santos, una mujer de 32 años que cuando los peritos ingresaban a este departamento de la zona de La Plata, a este departamento tipo PH, fue una de las primeras en encontrar su cuerpo allí tirado en el living desnudo. Luego, en la zona de la cocina, su madre, Susana de Bartoli, de 63 años, estaba también asesinada. Luego llegaron al dormitorio de Micaela Galli, una pequeña de 11 años que también estaba asesinada. Y finalmente encontraron el cuerpo de Marisol, la amiga de Bárbara, que tan solo llegaba ese día de noviembre a La Plata visitar a su amiga Bárbara. Vamos a repasar, si les parece, de qué va a tratar el programa del día de hoy. Lo que se pudo probar en el transcurso del debate acerca de cómo ocurrieron los hechos fue categórico, digamos. Hubo una determinación específica de cuáles fueron las personas que primero fallecieron, cómo murieron, se pudo determinar con qué elementos se produjo la muerte y claramente también con eso se pudo determinar quién fue el agresor en este caso. Información de último momento, detuvieron a Osvaldo El Karateca Martínez en Berizo. Vamos a hablar ahora del cuádruple crimen de La Plata porque un testimonio es clave en la investigación. Tiene que ver con la confesión del albañil Javier Edgardo Quiroga, quien estuvo presente en la escena del cuádruple crimen. Lo que me decís es, ¿alguien en el entorno, alguien muy cercano a ella, decís que es Martínez la segunda persona? ¿O estimás? No, no digo que lo asegures. Yo estimo que puede ser, si esta persona habla y se anima a hablar, va a saber que van a salir muchas cosas, que van a salir muchas cosas, muchas cosas. Van a salir muchas cosas. ¿Salieron de verdad muchas cosas? Hay muchos puntos oscuros dentro de esta investigación. Hay un solo condenado, un solo culpable, pero en la médula de nuestro programa de hoy nos vamos a estar preguntando, ¿hubo un solo asesino? Exactamente. Silvia, vamos a conocer, si les parece, a cada uno de los protagonistas que veíamos recién. Vamos a conocerles la cara de las personas de las que estábamos hablando justamente recién. Justamente quien vemos en pantalla en este momento es Quiroga, condenado. Está preso en este momento, Osvaldo Quiroga, exactamente. Vamos a ver ahora la cara del karateka Martínez, quien estuvo preso, pero luego fue absuelto durante el juicio. Y esta tercera persona, justamente, hablamos de Marcelo Tagliaferro, este hombre que tuvo una impotación justamente por falso testimonio. Y volvemos a preguntarnos lo que les decía recién. De verdad, ayer estaba mirando las imágenes que obviamente no vamos a poner aquí en el aire porque son tremendas, tremendas, tremendas. Hay un ensañamiento, hay una cantidad de sangre, da mucha pena, da estupor ver lo que hemos visto ayer. Pero vamos a ir despacito, de verdad, a preguntarnos si una sola persona fue capaz de hacer toda esa masacre. Lo prometido. ¿Cómo le va, doctor? Doctor, ¿les decimos a los criminalistas también? No, no, somos licenciados. Ok, licenciado en criminalística y ciencias forenses. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Sé que es alguien sumamente importante, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Ayer cuando estábamos mirando las fotos de este caso, y yo hablaba hace un rato de ese tema, las imágenes eran tremendas. Y al decir de los jueces, los fiscales, los policías que estuvieron en ese lugar, pocas veces en la historia habían visto ese ensañamiento en cuatro mujeres o en un asesinato. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué le pasa a la persona o a las personas que estaban en ese caso? Claro, bueno, justamente. ¿Qué asesinaron? Muy bien, Silvia, vos lo comentaste y hace un ratito también Mercedes. Es decir, fue un escenario bastante cruento, bastante sangriento. Pocas veces vistos, más allá que nosotros desde nuestra área de la criminalística acudimos a ciertos siempre, son escenarios sangrientos en general. Pero el grado de ensañamiento realmente llamó poderosamente la atención de todos los investigadores. Y por supuesto, esto también hay que decirlo, la gente que está a cargo de este tipo de investigación tiene que estar formada desde un punto de vista psíquico muy equilibrado. Porque uno, si no, cae en una afectación con el escenario y emite una subjetividad en un informe pericial. Claro, claro. Por supuesto, a veces este equilibrio es complejo de obtener en un escenario donde hubo cuatro cuerpos con, digamos, heridas por armas blancas, muchísima sangre. Con un palo de amasar. Con un palo de amasar también. Yo le quería preguntar, doctor, que es justamente el objetivo del programa. A ver, con tanta sangre, los cuatro cuerpos y ver toda esa escena del crimen, imagino usted también habrá visto las fotos, ¿es una sola persona? ¿O podríamos hablar, como dice justamente, que lo escuchábamos recién en el informe, el papá de Micaela, otra persona más? Bueno, acá tendríamos que desdoblar, digamos, lo que uno piensa como investigador y cuáles fueron verdaderamente los elementos de juicio recolectados en el lugar del hecho. Yo hago la aclaración de que no tuve ningún tipo de participación a lo largo y ancho de toda la causa. Lo que conozco son, sí, los informes periciales y otra documentación en general. Nosotros si nos valemos, digamos, por la mecánica de darle muerte a cuatro personas en este grado justamente de enseñamiento y aparentemente en un tiempo tan corto como el que se presupone que ha sucedido, a veces difícilmente uno, digamos, lo asocia a un único agresor. Es muy difícil. Es muy difícil, claro. Pero, sin perjuicio de ello, en la investigación judicial y opericial, todos los elementos de juicio o los relevamientos indiciarios, al menos indicarían la presencia de uno y no de un segundo agresor. Eso según la evidencia. Según la evidencia y el fallo. Licenciado, lo invito a prestar atención justamente al siguiente informe. Vamos a conocer uno a uno los protagonistas. Preste atención usted también, licenciado, si le parece. Información de último momento. Detuvieron a Osvaldo el Karateka Martínez en Berizzo. Solamente se enfocó hacia una persona. El tema es que cuando el ADN de Martínez no se correspondía con el ADN que había en el lugar de los hechos, llámese cuchillo, sangre, debajo de las uñas de las víctimas, en los elementos encautados, palo de amasar, no era el ADN de Martínez. Sí era el ADN de un NN, porque así se caratuló. Mi pregunta ante Martínez fue clara y elocuente y decir, a ver, no fuiste vos, ¿quién fue realmente el que las mató? Le guste o no le guste a la sociedad, le guste o no le guste a las familias de los particulares de damnificados o a las familias de la víctima, Martínez, en este proceso, lamentablemente, es la quinta víctima. Nosotros queremos al culpable que la pague, no queremos más nada, que esté bien adentro, como tiene que ser. A cinco de la tarde o un poquitito antes, llegó Martínez a mi casa, se presentó como el novio de Bárbara, y ahí sí lo saqué, ¡ah, bárbara! Se lo cita a declarar a Quiroga como testigo. Y porque no se encontraba el fiscal, no se le sacó ADN. Si se le hubiese sacado ADN en ese momento a Quiroga, se hubiese cerrado la investigación justamente a nada, a muy poco tiempo, en un mes se hubiese esclarecido el hecho. Yo tuve todas las audiencias que, a veces, para nosotros es un dolor terrible, ¿no? Estar ahí, y ellos hablan como si fuera un partido de fútbol, se te ríen, joden, hacen chistes. Tener que hacer todo ese proceso, salís de ahí retorcido, del asco que te da, del dolor que te da. Y yo esperaba eso. Pero es que cuando yo llegara, no, no estaba. Bueno, a la señora tampoco le causó nada verme y por eso no me lo ven a hacer de pasar. Qué duro para escuchar para el papá de Micaela Galle, de 11 añitos, que trató de llamar al 911 y marcó 911 y no comunicó y ahí Quiroga la mató, ¿no? Pero me quedó con algo que decía recién el abogado de Karateka Martínez. Le guste o no le guste a la sociedad, Martínez no tiene nada que ver. ¿Qué pasa del lado de la sociedad y de los medios también? Que uno, de alguna manera, todos los indicios marcan a alguien. Como pasó, por ejemplo, con el asesinato de Ángeles Rawson. Siempre se hablaba que el padrastro, yo digo, estaban con el cuento de la Cenicienta, ¿no? Y acá, Karateka Martínez, además, tenía un mensaje que era sumamente, bastante grave, ¿no? Claro, de hecho, justamente, prácticamente, al día siguiente, a muy pocas horas después del crimen, fue que lo detuvieron al Karateka Martínez. ¿Por qué? Lo que buscó mostrar el fiscal en ese momento era una celosía posesiva. Exacto. Exactamente, celopatía posesiva. Fue justamente lo que determinó el fiscal. Vamos a prestar atención, si les parece, al próximo mensaje de texto, donde lo veíamos, el mensaje de texto, entre el Karateka Martínez y Bárbara Santos. Ellos tenían una relación entre ellos. Y en un mensaje de texto es que el Karateka Martínez le ponía a ella el sábado a la noche, el sábado anterior, fue justamente lo que vamos a ver en pantalla ahora. Otro sábado que me dejaste solo. Me voy a acostar. Una vez más, ya no me vas a mandar mensajes. Esto es textualmente lo que decía el mensaje del texto, justamente, del Karateka Martínez hacia Bárbara Santos. Insisto, ellos tenían una relación y por eso en algún punto, en un primer momento, el fiscal lo que buscaba mostrar era una celopatía posesiva, concretamente. Pero a medida que vivan pasando los días, yo diría que hasta meses la historia iba cambiando. Le hicieron pericias psiquiátricas al Karateka Martínez. Así también a Quiroga. Pero en las pericias psiquiátricas, licenciado, le pregunto, justamente, la justicia se valía, pero no había nada contra el Karateka Martínez. No, generalmente, o en muchas ocasiones, la pericia psiquiátrica no es un gran revelador, lamentablemente, para un proceso. Es decir, en este caso particular, la principal imputación a Cal Karateka Martínez, entre otras cuestiones, estuvo basada con el testimonio del remisero. Que después, con posterioridad, aparentemente, este testimonio está ciertamente en tela de juicio o incluso susceptible de un proceso aparente de falso testimonio. ¿Qué pasa? ¿Es común el falso testimonio y que alguien entre a embarrar la cancha para acusar a alguien o para deslindarlo de responsabilidades? Verdaderamente no es lo frecuente que uno ve, digamos, acusaciones por falso testimonio, y menos en esta clase de hechos tan graves que nadie va gratuitamente, digamos, a testimoniar para defender o acusar a otra persona en donde es un hecho en donde no solamente tuvo y tiene connotación pública, sino también por la gravedad del mismo. En principio, eso fue lo que interpretó, digamos, el fallo en primera instancia, que no le dio entidad a ese testimonio y eso lo sostuvo, digamos, en la absolución del imputado Martínez, principalmente. Justamente por ese mismo punto lo vamos a invitar, licenciado, a escuchar también el siguiente informe. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿un solo asesino? Empiezan a revisar la causa de cero y ver a quién le faltaba hacer ADN. Entonces, lo encuentran a Quiroga y le piden el ADN a Quiroga. Quiroga va al ADN solo en una testimonial. Para sorpresa de todo, sin pensar que este iba a ser una de las... o el autor del hecho, es que el ADN da positivo. Lo que dice Quiroga en su declaración es algo totalmente increíble, que con unas manos Martínez mataba a las personas y con otro lado la apuntaba él, que él estaba metido abajo una silla. Cuando ustedes lleguen a ver el lugar de los hechos o puedan ver el lugar de los hechos a través de la fotografía, van a poder determinar que abajo de la silla no hay mancha de sangre de nadie y que en realidad nunca pudo haber estado en el lugar que dice que está, en la punta de la mesa más cercana a la entrada. André, a mí me cortó el tendón el tendón de la mano. ¿Dónde se cortó? ¿De una sola mano o de dos cortes? No, esta sola. No, esta sola. Este, es el lastimador que tiene más. Me cortó el tendón, el tendón, porque como yo estoy agarraba de la mesa y en el susto no quiero salir porque no, nunca me enfrenté con personas y más de esto, esto de sí. A veces me pregunto ¿dónde estoy? Porque no, esto no es lo mío. Ninguno. Creo que ni el que se lo merece tiene que estar. Él, antes dice, me dice que va a ser lo mismo con mi familia. Yo tengo tres hijos y a una persona que yo veo que lo hace, yo le pido. ¿Cuántos interrogantes, no? Volvemos al punto en el que estábamos recién. ¿Qué pasa en la personalidad, en su experiencia, en lo que usted ha visto, en la personalidad de una persona que es capaz de hacer esto? ¿Es una? Vuelvo a la misma pregunta. Estadísticamente, por el tipo, por la complejidad del hecho, a mí me cuesta creer, honestamente, que sea una persona. Acá la cuestión es que, bueno, la justicia se vale justamente de los elementos de juicio y a veces quizás son, verdad, bien, digamos, recolectados o con una metodología correcta y otras veces quizás hay algún tipo de deficiencia o no hay algunos elementos. O sea, si se hubiera recolectado la evidencia de forma diferente, quizás, o por lo menos haber hecho otras cuestiones, quizás estaríamos hablando, sí, de dos asesinos. Podría ser. Porque Quiroga lo que dice es que Martínez estaba en la escena del crimen hasta aquel que se tuvo que defender. Sí, 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 es una historia absolutamente el norte y el sur. El condenado lo ubica Martínez, el remisero lo ubica Martínez, hay aparentemente una situación un tanto, si se quiere, no tan convencional entre Martínez y Bárbara, si no lo recuerdo. Sí. Y, bueno, hay algunos elementos que el fiscal en su momento tomó como hipótesis, pero acá quizás es justamente a través del fallo y al desvirtuarle el testimonio al remisero, empezó, digamos, a decantarse la causa y a quedar únicamente Quiroga como imputado y como condenado. Justamente, a medida que se investigaba, ¿no?, iba cambiando de a poco la causa. Se los planteamos recién las dudas, justamente, una familia, el papá de Micaela que sigue pidiendo justicia, que no le alcanza justamente con que Quiroga esté preso, porque para él está convencido de que también hubo otra persona en este terrible asesinato en el que perdieron la vida cuatro mujeres. Vamos a continuar y presten atención al siguiente informe. Dios quiera que las personas que saben mucho más hablen, que se animen a romper con este miedo. Sé que es difícil, pero también sé que hay gente muy cercana al entorno que sabe cosas. Martínez, y fue porque fue karateka y esto lo puede ser solamente un tipo que sea diestro en las artes marciales y que pueda producir semejantes golpes, shock, que si no, no lo va a poder lograr. ¿Qué se tomaba en cuenta? ¿Cuáles fueron los indicios que tomó el fiscal? Primero, en un homicidio de estas características, lo primero que tratás de ver es el entorno de la persona. Entonces, el fiscal enfocó quiénes estaban o quiénes podían de alguna manera tener relación de acercamiento con estas personas. Nos pusimos a tomar mate con la señora y me dijo, veniste barato, me dice Javier, porque ella tenía unos juegos de cajones y los mueblecitos, porque ellos se ven que se colgaban, no sé si tendría llave, pero él tocó el tío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos con la señora en el tema de los cajones, el disparro de la cocina no es porque hubo una pelea, es porque yo había bajado todos los cajones y tenía todos los cajones en el piso, porque yo estaba reglando. Por eso es lo que dicen que había saliva mía de los cigarros, que el mate tenía. Porque sí, porque yo no fui con cigarrillos, no fui con nada, porque consideré que era ir y me volvía. Yo al perito le estaba preguntando por Martínez, entonces le pregunté, digo, si Martínez era una persona que podía ser mentirosa. Entonces me dice, no, todo lo contrario, me dice, el que es mentiroso es el otro, ¿y qué es mentiroso? Y la pregunta de nosotras no la podemos contestar, todavía no la hemos podido contestar. Licenciada, muchísimas gracias por este tiempo con nosotras. Es el licenciado Walter Gorbach que llegó hasta aquí esta tarde y un caso que presenta más dudas que certezas, algo que no se termina uno de explicar. Vamos a decirles cómo termina hasta dónde está hoy el caso. Quiroga está condenado a prisión perpetua por el asesinato simple de la primera, o sea, de la abuela y después por asesinato calificado en el sentido de que él asesinó a las demás mujeres para tapar el primer asesinato. Pero seguimos preguntándonos, ¿fue él el único asesino? ¿Él fue capaz de hacer una masacre como pocas veces se ha visto, como les decía hoy, en la historia policial? Exactamente, imagino que la justicia de La Plata en algún momento va a tener que volver a abrir el caso para tratar de entender qué es exactamente lo que sucedió. Otra vez con el hashtag justamente crimen en Zona I, escríbanos ustedes qué es lo que le pareció y qué dudas saltan a partir de este informe. Lo dice la señora Silvia Fernández Barrio constantemente a través de las redes sociales justamente también cuéntenos qué es lo que les pasa a ustedes. Hagan las denuncias a través de Twitter, a través de Facebook y a través del email justamente de Zona I. Y nada, de alguna manera estamos hablando de femicidio y en el femicidio nos vamos a meter de lleno dentro de unos pocos días. Mañana los esperamos con algo prometido que tiene que ver con las autopartes. Las autopartes. Exactamente. Vamos a ver. A ustedes preocupan el tema, por eso se quedó pensando en la señora Silvia Fernández Barrio. Si ustedes van por, a ver, ¿qué hacemos? Guarnes, hacemos Calle Libertad, Camino Negro. Bueno, seguramente si a usted le robaron algo del auto, ahí lo va a encontrar. Ahí nos vamos a meter cámara oculta a full. Así que nos vemos mañana. Exactamente. Dios mediante, si les parece. Esto fue hasta aquí. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.